Hola mis amigos, bienvenido a mi canal. Hoy vamos a hacer la Ugly Sweater Challenge. Es bien chido. Vamos a hacer equipos. Uno equipo, dos equipos. Y tú van a comentar en la description que tú quieres, ok? Equipo dos, equipo uno. Uno, 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 uno. Voy a pelear. Voy a pelear. Voy a pelear. Gracias por ver el video 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 Y suscríbete a mi canal Bye 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 Bye